Saludos, esto se llama Corre Ven aquí ¡Qué malos dormidos! Ya no siento nada Ni dolor ni frío Sangros es nada Déjame picar Si ya no olvido Soy de esperar ¡Que no perdas! ¡Que no perdas! Con tormentas en tus piernas Y creciendo con la cara Me repito a los besos ¿Dónde paso más? ¿Dónde paso más? ¿Dónde paso más? En fin de terminar Todo se hace a vida Piensa que será Llegar abajo Contigo Ya no siento nada Ni dolor ni frío Sangros es nada Déjame picar Si ya no olvido Soy de esperar ¡Que no perdas! ¡Que no perdas! Con tormentas en tus piernas Y creciendo con la cara La cara me refiere Revenía de estéril Los besos La vez ¡Que no perdas! ¡Que no perdas! ¡Que no perdas! ¡Que no perdas! Por paz o mal Y peca ¡Que no perdas! Por paz o mal Por paz o más ¡Que no perdas! Ya no quiero reventar caminos Ya no quiero reventar caminos ¡Gracias! ¡Gracias!